Gracias por continuar en nuestra sintonía. Recuerde que su noticiero Viva Vegas quiere escuchar su voz y su opinión. Así es, hágase escuchar porque su voz siempre cuenta. Escríbanse a nuestro correo electrónico info arroba noticierovivavegas.com o llámenos a las líneas que aparecen en pantalla. Y ya hay casos confirmados en el brote de chinches en el valle. ¿Pero qué puede hacer usted para contrarrestarlas? Mi compañera Azul Salovitz investigó y aquí nos presenta el reportaje. Adelante Azul. Gracias Blanca. Bueno, debido al número de llamada que hemos recibido de la comunidad con respecto a una plaga que hay de un pequeño insecto desde blanco transparente hasta marrón después de haberse alimentado con sangre, hemos preparado esta nota. Ese insecto se llama chinche. Y estamos aquí en el Distrito de Salud del sur de Nevada para entrevistar al señor Jorge Biote para que nos explique un poco más de qué se trata esta plaga. ¿Qué son las chinches? Bueno, las chinches son unos animalitos que generalmente son bastante incómodos, que causan mucha picazón y que son unos animalitos que le llaman en inglés los animalitos, las chinches de cama o los bedbugs que se encuentran en la cama, se encuentran en los sofás, en los asientos, en todas estas cosas que tengan piel o tengan, ya digamos, tela, sean forrados con tela. ¿Y transmiten alguna enfermedad? No, es falso, son muy incómodos, son algo que pica, que da mucha comezón, mucha picazón, pero no transmiten enfermedades. Una de las cosas buenas de los chinches es que ellos no transmiten enfermedades. ¿Y cómo pueden llegar a las casas? Bueno, mira, generalmente se supone, ellos no pueden viajar por sí solos, ellos tienen que ser transportados, son animales que, digamos, si usted va a un hotel o a una habitación o a alguna parte donde usted haya estado alojado, sentado, etcétera, y estén los chinches, se pueden ir en sus maletines, en su ropa, etcétera, etcétera. ¿Y qué recomienda a la gente que haga si sospecha que tiene chinches en sus hogares? Bueno, mira, hay dos cosas. Primero tienen que llamar a una compañía de fumigación, si es su hogar, si es un apartamento, una casa que usted está rentando. En Nevada hay una ley que los dueños de casa o de apartamento tienen cierto tiempo para contestar cualquier tipo de, digamos, de demanda que tengan de los inquilinos, y es por eso que se recomienda que estas personas, siempre que hagan una solicitud, sea por escrito, y la lleven a las oficinas o se la entreguen personalmente o la manden por un correo certificado a los dueños. Es importante, yo quiero decir que para nosotros, las personas, como está la economía en estos momentos, habemos muchas personas que adquirimos cosas en los garaceos, compramos sofá, compramos camas, compramos colchones. Sabemos que la economía es difícil, pero que por favor lo revisen antes de ponerlo a la casa, porque eso puede traer con chinches con ellos y entonces ya infestarle todo a su casa. Bueno, y ya escucharon al señor Jorge Biote, el vocero del Distrito de Salud del sur de Nevada, con la información que nos han dado. Ahora, para ampliar esta nota, vamos a consultarle a un especialista en fumigación. Acompáñennos. Muchas gracias, Azul. Aquí nos encontramos con el señor Rubén Medrano, dueño de la compañía Medrano's Pest Control, para darnos más información acerca del tema correspondiente a las chinches aquí en el valle. Señor Medrano, muchas gracias por estar aquí en el noticiero. Pero, ¿cómo llegan las chinches a nuestra casa? Depende de qué forma. Llegan en muebles que se recogen en la calle, o en persona cuando van a visitar. Hay muchas formas así. Ok, y ya que está la chinche en nuestro hogar, ¿cómo sabemos que está ahí presente? Uno comienza con rasqueras en la cama, que no puede dormir. Y en la mañana se fija que hay manchas pequeñas en las sábanas, o tiene piquetes en el cuerpo con roncha. Ok, y ¿cómo, en qué época del año es cuando hay más presencia de chinches aquí en el valle? Comienzan en la primera, como marzo, y terminan casi como el otoño, como octubre. Ok, ok. Y alguna forma de que lleguen a nuestra casa, aparte de la que ya nos mencionó anteriormente, puede ser a través de nuestras mascotas, a través de nuestros, si tenemos aves, perros, gatos, algo por el estilo. No, los perros, las aves, todo eso, no, esa plaga no es para, es la plaga de humanos, no de mascotas. Bueno, señor Medrano, y ya que están las chinches en nuestra casa, ya las identificamos, que están presentes y todo, ¿cómo podemos acabar con ellas? Es contratar a un especialista en fumigación como yo, que usamos químicas para las chinches, y que son probadas por la vada, y que son efectivas para ese tipo de plaga. Entonces, las hacemos como tres veces, así para estar seguros que la plaga ya no existe en su hogar. Bueno, Azul, ahí ya tuvimos la opinión de nuestro experto en exterminación de plagas. Número uno, lo que aprendimos es que hay que identificarlas en nuestros muebles de nuestra casa, si es que ya llegaron ahí, en los sofás, en las camas, en los clósetes, en la ropa, o si tenemos algunas ronchitas o comezón en la espalda o en los brazos. También lo que nos dijo es que los productos que utilizan para el proceso de exterminación son seguros para el medio ambiente, para las personas y para los animales. Y lo recomendable, ya que inicie el proceso de exterminación, es hacerlo durante un mes, cada semana, y ya a partir del segundo mes, solamente una ocasión por mes. Bueno, Azul, esto es todo por mi parte. Reportó Rubén Cepeda, desde el Parque Springs Bessert, para el noticiero Viva Vegas. Bueno, ya no ha oído esta nota, espero que haya sido de provecho para muchos de ustedes. Cualquier caso que vean que en su casa puedan tener, pueden comunicarse con el Distrito de Salud de Nevada. Y volvemos al Estudio Blanca. Reportó para el noticiero Viva Vegas, Azul Saliovitz, desde el Distrito de Salud del Sur de Nevada. Gracias, Azul. Así que usted, ya sabe, no nuden en contrarrestarlos, porque se puede convertir en una plaga. Hacemos una breve pausa, pero al volver Álvaro Puentes, nos trae toda la industria deportiva. Te regreso.